Vincent Van Gogh, holandés, uno de los más grandes maestros de la historia del arte post-impresionista. Se podría decir que fue el primer expresionista en el sentido estricto de la palabra, no como un movimiento, sino como una expresión a través de la acción plástica, histriónica. Lo importante no es la representación mimética, es la percepción más profunda del ser. Puse todo mi corazón y mi alma en mi trabajo, y perdí mi mente en el proceso. Las pinturas tienen vida propia, la cual se deriva del alma del pintor. Vincent Van Gogh era el color, era lo que pintaba, sentía el sol y quería expresarse como el sol, no solo a través de la representación, sino de la luz, de la materia. Tubos de color exprimidos para expresar su estado emocional, amarillos, azules intensos, luminosidad, movimiento, pinceladas gruesas, nos muestra el todo a través de sus ojos.